¿Está debilito en el lugar? ¿Está debilito en el lugar? Yo no voy a ir en el taxi. ¡Dás! ¿Tienes aguantar perdón? ¿Y en este lugar en esto? Sí. ¿O en este lugar en el aire? Sí. ¿Puedo ir al aire? ¡Puedo ir al aire. ¡Inhalar Ahmet 관�o de 6 con respecto con toda mi habitación, ¿Cuándo laaddramos de 3BA? Puedo ir al aire. ¿Tenés aguantar el aire? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.